La historia de Bloodstained, Ritual of the Nights, lo nuevo de Koji Garashi, el creador de Castlevania, Symphony of the Nights, nos lleva a principios del siglo XIX, momento en el que aparece un gigantesco castillo proveniente del mismismo infierno y que vaticina la realización de un peligroso ritual para atraer a las hordas demoníacas a la tierra, algo que, por supuesto, tendremos que impedir. Como suele ocurrir en la mayoría de Metroidvanias, el argumento siempre sabe mantenerse en un plano secundario para dar todo el protagonismo a su jugabilidad y a sus escenarios, los auténticos culpables de conseguir que no quisiéramos soltar el mando ni un solo instante durante toda la aventura. Así pues, estamos ante un título de acción y plataformas 2D con múltiples elementos roleros en el que tenemos que avanzar por un gigantesco mapa con todas sus zonas interconectadas mientras liquidamos enemigos, nos enfrentamos a numerosos y poderosos jefes y obtenemos habilidades con las que podremos llegar a lugares que no podíamos alcanzar previamente. Todos los elementos que han hecho grande al género y a la saga Castlevania están aquí, empezando por el espectacular diseño de niveles que tiene el castillo, repleto de una ingente cantidad de secretos y detalles únicos que no dejarán de sorprendernos y que demuestran el enorme mimo que Garashi y su equipo han puesto a la hora de crear el juego, animándonos a interactuar con todo lo que veamos y a que queramos explorar hasta el último rincón para no perdernos nada. Además, la progresión por el mapa es brutalmente satisfactoria, con infinidad de caminos que se nos irán abriendo poco a poco para que siempre tengamos muchas rutas que tomar, algo que no para de ir a más con cada nuevo poder que obtenemos, consiguiendo que el backtracking sea un auténtico placer y nunca nos aburramos de patear los mismos sitios, ya que rara será la vez en la que no encontremos algo que no habíamos podido alcanzar las anteriores veces. El tamaño del mapa es descomunal, muchísimo más grande que el que hayamos visto nunca en un Castlevania, lo que nos garantizará entre 13 y 15 horas de juego para llegar a su verdadero final, cifra que puede variar dependiendo de lo mucho o poco que nos atasquemos. En total, para conseguir el 100% del mapa y acabar con todos los jefes secretos hemos necesitado unas 16 horas, aunque si queréis completarlo en su totalidad, incluyendo objetos, poderes, misiones secundarias y documentos, vais a necesitar echarle bastantes más horas. En lo referente a los controles y el sistema de combate, destacar las buenas sensaciones que transmiten a los mandos tanto las físicas de salto y movimiento como los impactos de los golpes que acertamos sobre nuestros enemigos. Se siente un Castlevania de tomo y lomo y ponerse a saltar, esquivar trampas y a luchar contra los demonios que nos salen al paso no podría resultar en una experiencia más satisfactoria, gratificante y entretenida. La base es la de siempre, pudiendo equiparnos con numerosas armas distintas y piezas de equipo con sus propiedades especiales. Por supuesto, también podremos subir de nivel para hacernos más fuertes y resistentes. Aquí también tenemos que destacar que se ha recuperado el genial sistema de almas de Castlevania Area of Sorrow, por lo que todos los enemigos que eliminemos tendrán un pequeño porcentaje de probabilidades de darnos su alma, la cual podremos equiparnos para ganar habilidades especiales. Considerando lo extensísimo que es el bestiario del título, os podéis hacer una idea de la cantidad de poderes que podemos llegar a acumular, algo que sumado al gigantesco arsenal de armas, armaduras y accesorios que tenemos a nuestra disposición, acaba resultando en un sistema muy flexible y con un nivel de personalización altísimo que nos permitirá configurar a nuestros personajes para ajustar su estilo de juego al nuestro. En lo referente a la dificultad, señalar que al principio solo tendremos desbloqueado el modo normal. Muchos primeros compases nos obligarán a jugar con cabeza y con cuidado para no morir, pero una vez nos hayamos fortalecido un poco, no tendremos muchos problemas para avanzar, convirtiéndose en un título muy asequible, especialmente si vamos siempre bien provistos de pociones y platos de comida para recuperar salud cuando las cosas se tuerzan. Para quienes quieran un reto más complicado, cabe destacar que hay dos dificultades adicionales que podremos desbloquear o bien jugando o a través de un truco, y ya os vamos avisando que el nivel de exigencia en ambas sube bastante, así que si queréis un buen desafío también lo vais a tener. Probablemente uno de los aspectos que más nos han decepcionado del título hayan sido los combates contra los jefes finales, y no por ser malos, pero sí irregulares, compaginando algunos muy buenos con otros que no están a la altura. A pesar de todo, siempre resultan entretenidos, son muy numerosos, en la recta final mejoran bastante y algunas de las batallas secretas merecen mucho la pena. En lo visual, tenemos un juego con modelados y escenarios poligonales, algo que aprovecha de forma muy inteligente para crear algunas situaciones jugables en 2.5D muy curiosas, evidentemente recupera ese estilo artístico gótico que ha caracterizado a la saga de Konami en la que se basa, aunque los fondos son muy regulares y no siempre alcanzan el nivel que esperaríamos de ellos. Algo parecido ocurre con los personajes. Por un lado tenemos a los protagonistas, quienes lucen un diseño muy acertado que nos ha encantado, mientras que por el otro nos encontramos con un bestiario de rivales bastante desangelado y poco inspirado. Eso sí, todos están muy bien modelados y animados, y hacen gala de unos sombreados fantásticos que le sientan genial. Lamentablemente ha llegado al mercado con un nivel de pulido que deja muchísimo que desear, y no serán precisamente pocos los bugs que nos encontraremos a lo largo de nuestro periplo, siendo alguno de ellos bastante molestos. Donde sí que se han lucido de verdad ha sido con su banda sonora, compuesta por la legendaria Michiru Yamane, quien nos vuelve a regalar multitud de temas de una calidad enorme y con su habitual estilo musical, adaptándose como un guante a todo lo que vemos en pantalla y realzando la ambientación a otro nivel. Los efectos también están a un buen nivel y son muy reconocibles, y el doblaje nos permite escoger entre el inglés y el japonés, ambos muy bien resueltos y con actores de cierto renombre que os sonarán muchísimo. Por desgracia, la traducción de los textos al español deja que desear, aunque todo se entiende más o menos bien. Blaststein, Ritual of the Night, es justo lo que nos prometieron y puede que incluso algo más. Tiene todo lo que se puede esperar de un buen y cabaña. Un diseño de niveles espectacular y por el que da gusto perderse, un desarrollo valladísimo y entretenido en el que el backtracking está medido al milímetro, un sistema de progresión y personalización adictivo como él solo, multitud de jefes finales, momentos tremendamente ingeniosos, mucha rejugabilidad y una apabullante cantidad de secretos y sorpresas esperando a ser encontrados. Sí, tiene algunos fallos, pero eso no quita que, al final, sigamos estando ante el auténtico sucesor de Castlevania que tantísimos años llevábamos reclamando. No os lo perdáis. Gracias. 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 Gracias.